Gracias a Dios no ha pasado nada porque nadie estaba en la calle, pero yo venía en un taxi, señor. Venía en un taxi, el taxi me ha dejado en la esquina y no he querido dar la vuelta porque llevaba a mis hijos y a mis nietos. Y me dejo ahí, que si venía el taxi, caía encima de mí y me moría, con todos mis nietos arriba. ¿Usted vio lo que pasó? Yo estaba afuera en el negocio de la esquina, que la señora también estaba afuera y una parejita ahí también. Ha caído aquel árbol a la par de una gente, de unos vecinos que estaban viviendo ahí también, que estaban en ese negocio. Estas columnas de iluminación fueron puestas hace poquito, creo que el lunes. Ayer la han terminado de poner, pero nosotros con mi marido hemos visto que estaban haciendo malas cosas. Incluso había tipos o personas, disculpenme la expresión porque estoy muy nerviosa, que soldaban borrachos ahí. Trabajaban tomando alcohol, así que un trabajo hecho con alcohol no creo que salga como la gente. Mire lo que ha pasado. Señor, lamentable, ¿no? Pero no hubo que lamentar las gracias personales. No, gracias a Dios no. Mi domicilio es estas casas. Y cuando se armó el tema del viento, sentí un ruido salido y he encontrado todo el panel de luces caído. Y el otro panel que está a mitad de cuadra también y ha caído en la casa, el techo de un vecino. Acá mayormente siempre cuando se arma tipo de tormenta, siempre la cancha embotella, viento fuerte que baja del cerro. Y las luces del medio siempre oscilaban, pero parece que está vuelta de los que la han colocado mal, porque supuestamente tendrían que haber hecho este movimiento de oscilación. Pero nunca han tenido ese movimiento. Entonces eso es lo que directamente lo ha volteado y han arrancado con poste de luz también, que es incompleto. En la cual siempre en tormenta, así, los carteles que están arriba, siempre en viento, vuelan esos carteles. Y gracias a Dios, bueno, no ha caído acá en mi casa. Hemos tenido suerte. La verdad, hemos tenido suerte. Yo vivo acá, estaba trabajando en mi taller. Y bueno, de pronto empezó la lluvia, empezaron las piedras. Y bueno, en lo que ha salido, ha caído. ¿No hay heridos acá en la familia? No, no, no. Yo solamente estaba ahí trabajando, pero no. Solamente el susto, digamos. Sí, el susto que no pasa. Porque todavía tengo miedo que si sigue lloviendo, que seda. Y en el cuarto del lado duerme mi hermano. Recién vino la gente de San Martín diciendo que se aleje él, que vaya para dentro de la casa. Así que bueno, eso vamos a hacer. Por lo pronto están sin servicio eléctrico. No tenemos luz.